Echenme la tierra encima, porque me voy muy lejos, muy lejos de aquí Echenme la tierra encima, porque me voy muy lejos, muy lejos de aquí Traigo tristeza en el alma, traigo un nudo en la garganta No más por tu culpa, no más por quererte, no más por seguirte a ti Entiérrame, mujer indigna Yo siempre te he de querer, no me importa lo que digas Entiérrame, con tus desprecios Yo siempre te he de querer, en la tierra y en el cielo Echenme la tierra encima, porque me voy muy lejos, muy lejos de aquí Traigo tristeza en el alma, traigo un nudo en la garganta No más por tu culpa, no más por quererte, no más por seguirte a ti Entiérrame, mujer indigna Yo siempre te he de querer, no me importa lo que digas Entiérrame, con tus desprecios Yo siempre te he de querer, en la tierra y en el cielo Échenme la tierra encima